Hola, ¿cómo te llamas? Esteban Esteban, ¿cómo te sientes? Nervioso No me quiero tirar, pero vamos de una Vamos, eso Ahora sí ¿Ya? Sí Vamos ¿Me puedo tirar nomás? ¿No va a pasar nada? Ah, fue puta Hola, ¿cómo te llamas? Freddy Freddy, ¿cómo te sientes? Full motivado, motivado Eso, vamos con todo nomás ¡Vamos!